Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo Salir de Closet. Hoy tenemos un vlog muy especial porque es el vlog donde van a ver todo el proceso de Valen que le están haciendo fotos para el Hall de la Fama y después van a ver un montón de video que tiene que ver con su premio, con lo que dijo y vamos a ver cómo fue esa entrega. Es una entrega, ¿no? ¿Puedo decir que va a ser así todo completo el video? Sí, claro. Bueno, allá vamos. ¡Buen día! ¡Buen día! Hoy, ¿quién va a estar inducted to the Hall of Fame? ¡Yo! Muy bien, así que arrancamos hoy el día para tener unos almuerzos y luego la nena a la tarde nos vamos a preparar para... ¡Ser famosa! Estamos en el estudio fotográfico de uno de los fotógrafos. Es el uno en el mundo de fotografía en deporte. Así que ahora en un rato Valen se va a estar preparando para sacar sus fotos para el Hall de la Fama. Miren lo que es esto. ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vamos a ver el video! ¡Oh, bueno! ¡Ajá, vamos! ¡Cuáles vamos! Hemos terminado nuestra sesión de fotos Terminé yo metida en la sesión de fotos De Valentina, así que bueno, estamos felices Van a ver unas fotos muy lindas en nuestro Instagram Así que vayan a nuestro Instagram, denle like Y dejen todos sus comentarios Mi amor, ¿estás feliz? Muy feliz Ahora están todos los que están siendo Inducted en el Hall del Fame Difícil, ¿no? Hacer este tipo de blogging En inglés, castellano Bueno, están haciendo un almuerzo para que charlen Para que se vean, se vuelvan a reconocer Los ex compañeros del colegio Así que les voy a mostrar un poquito de lo que es El momento así como del mediodía Antes de la cena que va a ser Hoy a las 5 y media, horario San Francisco Acá está el campus de la universidad Ahí véanlo Ahí está el campanile que es el reloj principal ¿Estás contenta? Muy contenta Muy genia, eh Mirá dónde nos trajiste, loca 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 ¿Qué te dieron? ¿Una mochila? Me dieron una mochila A ver, ¿de qué es? Que veo que dice algo Dice... Valentina Gottfried Inductive No se ve todo Wow, parece de una parte Allá hay un marido Y me he volcado a mi cancha de hockey Ahí es donde metiste muchos goles Muchos goles, pero ahora lo hicieron Segunda cancha de fútbol americano Y cambiaron la cancha de hockey Ahora vamos a hacer un zoom Y cambiaron la cancha Le hicieron segunda de fútbol americano Y cambiaron la cancha Mirá Ahí hiciste cuántos goles Y 93 Bueno, no todos No, más para allá Más para allá Más para allá Arriba Ahí No estoy contenta Estoy feliz Wow Qué lugar Tan lindo Bueno, ya vieron la felicidad que tiene Valentina Qué lindo que es Donde nos trajo Yo estoy fascinada Todo La vista Tan orgullosa de vos, mi amor Te amo Y esta noche Te vas a romper todas Te amo Te amo Y acá estamos Hablando Que ellos también tienen vestido formal Vamos A mí me da mucha emoción Mucha emoción Porque no somos Muy bien Muy bien Muy bien Translator Está formando Traducí todo eso Que estoy diciendo Que ellos se están riendo Porque están intentando Entender lo que nosotras dijimos Pero Los chicos también Trajeron un súper vestido Todas sus familias Van a estar todos formales ¿Listo? ¿Estás tranquila? Sí Cuenta Y su pitch es tres minutos y medio ¡Bien! No sos la única Entonces ¡No sos la única! ¡Yay! ¡Yay! ¡Amazing! Estoy solo en el medio del estadio ¡De Cal! ¡Aaah! ¡Todo para mí! Hola ¿Vamos? Vamos Bueno Nos están llevando al Hall of Fame Donde está Valentina ¿Donde estoy yo? Así que ahora van a ver El Hall of Fame Finalmente ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a... Vamos a... Vamos por acá abajo y vamos a ir a donde nosotros hacíamos... ¿Qué? ¿Qué hacías? Eh... Entonces haces toda la parte de la parte de gimnasio además de entrenar haces toda la parte de gimnasio y acá todos los deportes están como muy preparados para todo eso ¿Qué? 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 O sea, hay dos cámaras ahí abajo Sí ¿Dónde sacan vídeo para ver cómo están tus piernas, cómo se están moviendo? Uh-huh Y ahí también hay otro para que te miren de costado ves que se ponen ahí abajo los médicos y te miran cómo estás moviendo la rodilla ¡Wow! ¡Qué cuidado! Se mueve todo el piso ahí Es como una gran máquina, una cinta para correr ¡Wow! Están como un poco preparados, ¿no? Increíble la preparación que tiene como para que no les vaya bien en el deporte Bueno, ya volvimos al hotel después de ese almuerzo Estamos acá en la habitación Nos vamos a empezar a preparar en un rato Eh... Miren, les voy a mostrar la hermosa vista del Clermont Hotel Bueno, para las que les gusta buscar, 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 buscar ¡Busquen en el reflejo a Valentina en pelotas! Descansar un rato Antes de empezar a prepararse para ir al evento Supuestamente nos van a sacar fotos, eso es lo que dicen ¿Qué pasó? No, no, pero nos saquemos una foto nosotros y ya que alguien nos saque ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos todos? Sí Qué cara rota, le estás pidiendo que nos saque una foto Vení Guardalo, guardalo, guardalo Los cuatro nos sacamos la foto Ahí va, esperen, ahora guardo Ahí va, sí Eso con el pie izquierdo Valentina llegó tarde a la foto ¡Dios mío! ¿Estás nerviosa? Muy No quiero hablar en público ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué? No quiero hablar en público Tranquila, no va a pasar nada, todo va a estar bien Estoy nerviosa ¿Tienes alguna foto? Sí Deberíamos obtener una foto ¿Verdad? Lle, lle, lle María Margarita Valencia, mi amiga Vajora I love you so much I cannot imagine playing with anybody else just three years You were amazing student it, an amazing mentor And am so grateful to be here, celebrating YOU There's no one else I'd rather be celebrating ¡Wah! 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 ¡So proud of you! ¡You deserve this! ¡It's been for a long time! ¡You're amazing! ¡And let's celebrate! Val, congratulations. We're so happy to be here and support you. I'm just so excited for you, and I love you so much. Should I take the shot? No. I passed for Val, and she found the back of the net. Val is the one to pass it to. I'm so happy to be here to support Val. You love me so much, and we're so proud of you. ¡Hola, Val! ¡Te amo! I'm so proud of you. I'm so happy for you, and I had to fly 3,000 miles for you to see me, and for me to see you, and I couldn't be more excited for you. I love you. So proud of you. I love you so much. Love, I promise. So proud of you. You're awesome. We love you so much, and we're so proud of you. You got this. Love you too. I love you. Congratulations. This is such a big opportunity, and I need you to go every Anthony Spotlight for you. Thanks for being here. Come on. Bye, Val. You're amazing. We love you. You are a superstar, and... Go Bears! Valentina, I just feel very honored to have played with you. You're the best player I've ever seen. You're an amazing woman. You're inspiring, and I'm just so proud of you. Congratulations. You deserve it. I love you. Go Cal. Go Bears. Go Val. Hi Val. Congratulations. Cheers. Go Bears. Congrats, Val. You deserve this more than anybody I know. Valentina, it was my honor to take care of you, and I love helping you, and I love your smile, and I love the spirit on the field, and I love trying to get you healthy, and I love you, and you're beautiful, and your wife is beautiful, and your family is beautiful, and congratulations. Thank you and ride in me. I love you, my love. That was funny, right? That was funny. Valentina Godfrey got an early start with a sport of field life, and by the age of 80, she's already trained three times a week in her home country of Argentina. Her career total of 93 goals remains more than twice as many as any Golden Bear in history. In addition to the year, she wrote down a four thousand titles in three NCAA tournaments, where she's funded her own media company with her wife, Sofia. Her YouTube channel has more than 7.5 million views, with the couple focusing their efforts on social work and supporting the LGBTQ community through work with nonprofits while raising awareness and acceptance in Argentina and South America. Congratulations, and welcome to the Cal Athletics Hall of Fame. That was so much fun. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Coming to Cal was one of the best experiences of my life, and there's only one thing I'm sure about. I will be a Cal Bear the rest of my life. Thank you. Estuviste muy bien Estuviste muy bien Estuviste muy bien Bueno Ya vieron como fue que Valen recibió su premio Lo emotivo que estuvo Y ahora la van a ver en el partido de fútbol americano Que la van a estar nombrando ¿Dónde estamos? En el partido de fútbol americano ¿Qué va a pasar en un ratito? Voy a tener que entrar en la cancha y me van a presentar ¿Qué va a pasar en un ratito? 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 Ahahahah ¡Vamos! ¿Y? ¿Qué se sintió? Muy nervioso. ¿Tienes frío? Muy nervioso. ¿Qué se sintió?